Bueno, la gobernación desde hace meses atrás ha expresado su apoyo, lo ha materializado con el envío de censistas voluntarios, con reuniones de coordinación con el INE. También recordar que la tarea en pos del censo, además del apoyo, es de fiscalización. Hemos hecho informes desde prácticamente el año 2022 como Instituto Procedido de Estadística a través de la Comisión del Censo. Entonces, lo último que hemos hecho en esta semana es apoyar a las capacitaciones realizadas en el Centro de Educación Ambiental y ya se ha remitido al despacho del gobernador en ejercicio el acuerdo interinstitucional que nos va a permitir continuar con los otros tipos de apoyo material para el censo. Estamos hablando de camionetas, espacios en provincia. Esperamos que la próxima semana ya se pueda dar una firma. Esperamos también que los plazos administrativos nos van a permitir dar oportunamente el apoyo que le acabo de mencionar. Inicialmente se ha definido una lista preliminar de espacios en provincia, apoyándonos en las subgobernaciones. Por otro lado, la gobernación tiene dependencias con el CIAP, con CEARPI, con unidades del área de la Secretaría de Medio Ambiente. Inicialmente ya se ha coordinado con ellos. Obviamente que nosotros tenemos que tener el acuerdo para que ese apoyo sea legal. Obviamente estamos hablando de recursos del Estado. Tiene que haber un comodato, tiene que haber un acuerdo que le dé el marco legal a ese apoyo. Así que inicialmente nosotros estamos esperando en este momento que finalmente con el acuerdo interinstitucional ya podamos dar los espacios correspondientes, recursos correspondientes en su gobernación. Con respecto de la capacitación, solamente tenemos información que se comunica por medios oficiales, comunicados de prensa. Con respecto de lo que hemos visto en el CEA, hay una actividad constante. Vamos a incrementarla, vamos a habilitar más espacios de reclutamiento. Pero obviamente estamos en contrarreloj. Dentro de poco tiempo, un par de semanas ya va a ser carnaval, hay feriado en el medio. Así que yo veo que es crítico que la gente en zonas urbanas, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, continúe con el reclutamiento. Todavía no se ha alcanzado la meta, dice el INE. Por su parte, la gobernación está llevando adelante una campaña comunicacional a través de la dirección de comunicación. Esa campaña va a incrementarse para que se comunique a la población que todavía la etapa de reclutamiento no ha acabado, es necesario ese compromiso. Y yo creo, estoy convencido que la población boliviana, especialmente la de Santa Cruz, está comprometida con el censo. Pero hay que comunicarle que todavía hace falta que se termine en el club.